Cuyo objetivo final es hacer de nosotros mismos un producto. La vida, la vida como un producto. Tantos años para ser chicos, tantos años para estudiar, tantos años para casarse, tantos años para comprarse una casa, tener un perro, tener una tarjeta de crédito, ser socio de un club, tantos años para tener hijos, tantos años para morir. Cuando te despiertes cada día, amor, con el sueño de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando ya no tenga casi nada, de sangre en la garganta de papel, y una riopeza dando la mirada, me quiere pasar un paro que a pie. Cuando se rodeaste sus largos, de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera, entre los ojos al sol ver a brillar. Abrazo con mi padre las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. La vida como un reloj. 6.30, suena el despertador, 10 minutos de chapa, 6.40, la ducha, 6.55, el desayuno, 6.52, vestirse, dejar la temperatura, 3 minutos más para urinarlo, más para lavarse los dientes, 6.55, salir corriendo para tomar el colectivo de las 7. ¿Cómo podríamos soltar el tiempo genial para recuperarlo desde algún otro lugar? ¿Hace cuánto, no sé, no nos duchamos sintiendo, por ejemplo, correr el agua por el cuerpo? Hasta que el cuerpo se nos vuelva agua. ¿Hace cuánto no desayunamos con esa sensación de volver a nacer cada mañana, volver a inaugurar nuestros propios sentidos? Con mirada de principiante, decían los budistas, volver a sentir por primera vez ese olor a café, ese sabor a mermelada, medianinas pegajosas. ¿Hace cuánto no miramos algo, disfrutando más del mirar que del algo? ¿Hace cuánto no caminamos sin rumbo, por el mero placer de caminar? Tal vez para pelear contra esta ansiedad productivista, donde todo lo que hacemos tiene que dar una ganancia, hacer una inversión y producir algo, tal vez necesitemos invertir en el esquema y empezar a perder el tiempo, perderlo, hacerlo improductivo, interrumpirlo, dejarlo ir, inutilizarlo para redimir su sentido más originario, recuperar al tiempo pensándolo, ya no cuantitativamente, sino cualitativamente, sin duración, como esos momentos que no duran, porque son eternos. Una mirada, un cuel, ese llanto, ese beso, esta canción. Cuando me convenza que la suerte me rige a la parque la pasión y no en temible arcángel de la muerte Velando sobre el campo del reloj Silo con su mano ilusible Tiene siempre la cara de terror En esta patria de lo inaccesible En este tiempo olvidado de Dios Yo digo que mis sabidos amores Son fuertes y vigas más que yo Son gigantes, pero es como flores Que alientan este curio corazón Yo se invento con una quimera En que los ojos al sol verán brillar Lo brazo con mi padre en las banderas Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra Que se va Y una ceniza negra y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Gracias.